Mi nombre es Tomás Surdel, soy periodista polaco, corresponsal en América Latina de Gazeta Veporcha, que es el diario más grande de Polonia. Bueno, ayer en la noche, más o menos a las 10.30, yo estaba yendo en mi carro de la casa del cónsul de Polonia, que es un amigo, a la casa de un amigo donde me estoy quedando, todo entre las Mercedes y Belmonte. Y en la avenida Orinoco de Belmonte, llegando al puente, las nalgas de Rómulo, había un carro negro, creo en Atacoma, con las luces de policía arriba, no encendidas, y los hombres vestidos de negro al lado del carro. Me pararon, pidieron mis documentos, yo di mi cédula venezolana de extranjero, que dice que soy periodista, porque en las cédulas extranjeras hay la profesión. El funcionario tomó la cédula, se fue al carro, no sé, me imagino que se comunicó por radio, no sé, por suposición. Regresó unos minutos después hacia mí y me dijo que me bajara del carro, porque me tienen algunas preguntas. Y apenas me bajé del carro, por atrás me pusieron como una capucha en la cabeza y me comenzaron a dar coñazos. No me preguntaron nada, no sé cuánto exactamente eso duró, pero no era muy largo, tipo dos, tres minutos, nada más. Y luego, cuando me sacaron la capucha, yo tenía una pistola apuntando hacia mí y uno de ellos dijo, bueno, disparale. Hago el gatillo, pero como pueden ver, la pistola no era cargada. Todos comenzaron a reírse, subieron en la camioneta y se fueron. Me dejaron así, sin pedirme nada, sin decirme nada.